Sentir como las horas van cayendo Por las manecillas del reloj Ver que se aproxima ya el momento Ver cumplir al fin una ilusión Tu fuiste un olvidado de la suerte Un gran cero a la izquierda sin obvió Hoy la vida va a corresponderte Aquí estoy para cantarlo con mi voz Andar pisando el suelo con firmeza Notar que se están haciendo realidad Tus delirios de grandeza Como la naturaleza Cuando se desata un venta Llegar de pajaritos a cabeza Paz Hacen mejor que los demás ¿Quién en sus delirios de grandeza? Dime quién no ha imaginado ser un as Andar pisando el suelo con firmeza Tocar el firmamento y los planetas Notar que se están haciendo realidad Tus delirios de grandeza Como la naturaleza Cuando se desata un vendaval Que es preciso delirar Para bien o para mal Delirios de grandeza Delirios de grandeza Que se hacen realidad utos delirios de grandeza Sonido de grandeza Con salida Tus delirios de grandeza Llegar de paz Volviendo사를 de grandeza Y Gracias por ver el video.